Vamos a la feria de corregidora, diversión y alegría para toda la familia Los mejores artistas, todo eso y mucho más, aquí todo encontrarás Moviendo Ciudadano, el Águila Naranja, vamos corregidora Para un futuro mejor, nosotros somos el cambio, para que puedas ganar Entre muchos colores, la fuerza naranja es la que va a triunfar Está Raúl Parisi, vamos, bota Es tu diputado, por corregidora Está Raúl Parisi, para un futuro mejor Más unidos, más fuertes, más comprometidos Más unidos, más fuertes, más comprometidos Somos el partido de todos los mexicanos Orgullosamente, somos PRI, somos PRI Siempre honestos, siempre atentos, servidores natos Orgullosamente, somos PRI, somos PRI Trabajamos con responsabilidad, de manera institucional Para ser del PRI en toda la nación Un partido cumplidor, un partido con honor Somos PRIistas, apasionados, somos amigos, somos hermanos Transformando a México Somos PRI, somos PRI Más unidos, más fuertes, más comprometidos Más unidos, más fuertes, más comprometidos Más unidos, más fuertes, más fuertes, más fuertes Las guajolotas, están aquí en radar Las guajolotas, es como entrar al spa Las guajolotas, que espera su alemán Es un oasis de buen humor Donde la risa, es la razón La razón Es un momento de distracción Las guajolotas, están aquí en radar Las guajolotas La temeraria llegó al bajío Se escucha en el 1580 el terror musical Se escucha en el 1580 el terror musical El 1580 el terror musical El 1580 el terror museo Se escucha en el 1580 el terror Ahmad Se escucha en el 1280 el terror 왼cón Le 1580 el terror musical La temeraria llegó al schöpsel Por favor Se escucha en el 1580 el terroritals El 1580 el terror paste ¿Qué onda Magee? Un 2015 en el 1580 el terror Se escuch está ocur Planning 放 д lại El 1880 el terror ¿Qué onda? Correctivo